El K42 es una carrera que los paisajes son increíbles y yo creo que va a ser una carrera muy divertida. Luego el nivel la verdad es que es muy alto, hay corredores muy fuertes, pero bueno, hay que salir a disfrutar y eso seguro que sí. Mientras todo da igual, mientras todo da igual. Gracias por ver el video.